La violencia física hacia las mujeres es una de las formas de violencia más grave contra los derechos humanos. En el mundo, una de cada tres mujeres ha experimentado al menos una vez en su vida violencia física o sexual por parte de su pareja sentimental. En México, al menos seis de cada diez mujeres han enfrentado un incidente de violencia física. Y un promedio de nueve mujeres son asesinadas al día por miembros de su propia familia, pareja sentimental actual o expareja. El riesgo de experimentar violencia física se eleva con el matrimonio infantil, embarazos no deseados, aislamiento social e interrupción escolar. Al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica. Sin embargo, eso no significa que se apliquen y se hagan cumplir. En México, como en otros países, durante la pandemia las llamadas a líneas de emergencia se han quintuplicado debido al incremento de la violencia doméstica. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoció los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, pero lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia. Alcanzar las metas y abatir la violencia se necesita atender desde la raíz las causas estructurales de la violencia contra las mujeres. Acción en la prevención, evidenciar y condenar la violencia. De lo contrario, la violencia limitará el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas en nuestro país. Fortalezcamos los movimientos que buscan poner fin a todas las formas de violencia. Pinta el mundo de naranja. Condena la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!